y el el bueno hola bueno vamos a sortear buenas tardes a todos como estan? bien? bueno vamos a sortear que sorteamos? un campeonato como el estilo normal los números verdes a ver a ver a ver a ver a ver el número es es noventa y seis quien tiene el noventa y seis? que mamá? en serio? tu mirante como? no? no? fuerte fuerte el aplauso ¡Fuera! decía Facundo Cabral son tan pobres que hasta plata tienen creo q me quedo sin palabras mire, Gabriel García Márquez había ideado un pueblo con mucha fantasía y con gobernantes demagógicos mire, yo creo que Valdés ni personaje de un cuento de Gabriel García Márquez porque esto, la verdad yo no sé si decirle bruto porque no es bruto, es un gobernador yo no sé si decirle mediocre yo no sé si decirle estúpido la verdad que sortear mercadería con la crisis que tenemos y en la provincia más pobre del país señor Valdés ¿qué tiene en la cabeza usted señor Valdés? ¿qué tiene en la cabeza? sortear mercadería disfrazada para el día del niño ¿qué hacemos con la dignidad de ese niño y con los derechos del niño? de una infancia feliz ¿qué hacemos con la gente que fue a agarrar esa caja de hierba, arroz cuando es su obligación y cuando usted hace un sorteo con plata ajena? ¿qué poca perspicacia? ¿qué poco valor por la calidad humana de las personas? ¿qué pobreza de espíritu que tiene señor gobernador de la provincia de Corrientes? con todo respeto y discúlpeme si estoy equivocado continuamos en Noticiero 9 25 ¡Gracias!